Música Vamos a recordarles que tenemos las fotos del cambio, las tenemos en la pantalla, vale para que se fiquen también Vean el cambio que han hecho los peluqueros, maquilladores y diseñadores Candidata número 3, las flamas de Gran Canaria, Gisele, Gisele Oltega Que nos llega con un estilismo de Carmen Roza y Mark Filipe Y nos llega patrocinada por Pelequería, Cámbiame del Dune Música 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 ¡Gracias! 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 Tenemos en el escenario la camioneta número 4, Puerto de la Cruz XR, Guadalías. Que nos llega con un estilismo de Tommy Fajardo, David Vieira y Joaquín Díaz. Y nos llega patrocinada por JRL Abogados, Grupo Coisa Sur, Ocio Costa Martianis, Junto Moto y UF2 City. ¡Gracias! 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 Despedimos a nuestra candidata número 4, Puerto de la Cruz XR, Gara Díaz. Que nos llega con un estilismo de Tommy Fajardo, David Vieira y Joaquín Díaz. Acoximada por JRL Abogados, Grupo Pejo Azul, Ocio Costa Martianis, Junto Moto y UF2 City. Y recibimos a la candidata número 5, Chancatruz de Tenerife XL, Ana Coelho. ¡Gracias! Es que se nos llega con un estilismo de Tommy Fajardo, Pedro extensura de Raúl Ferris. ¡Gracias! Venga se nos llega patrocinada por Wichner Kroest. ¡Gracias! 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 ¡M Pearce! ¡Fuerte el aplauso para decidir a nuestra quinta candidata Santa Cruz de Tenerife!